Clínica Dental a Merced estuvo rifando con sus clientes mochilas con útiles escolares. En este preciso momento vamos a rifar esta mochila que están viendo por acá. Primeramente vamos a dejar la entrega que realizó Clínica Dental a Merced a la ganadora. Acá tenemos al doctor Alberto Avendaño. Hola, mi nombre es el doctor Alberto Avendaño de Clínica Dental a Merced. El día de hoy estamos acá para hacer periódica la rifa de la mochila escolar con los útiles escolares. La feliz ganadora a que la tenemos presente a la cual le entregaremos su premio. Hoy quiero agradecer a Clínica Dental por esta oportunidad que nos brinda. Muchas gracias. Fue muy fácil participar. Sí, muy fácil. ¿Su nombre es? Flor de María Rodríguez. Hay que recordar que estas rifas se han estado haciendo en todas las sucursales de Clínica Dental a Merced. Es muy fácil participar. Solo tienen que entrar a nuestra página de alrededor de la clínica Dental a Merced y participar de la rifa de los útiles escolares. Y recuerden que durante este mes la promoción es Ortodoncia Sin Prima. Así que ustedes se instalan en este mes y comienzan a pagar hasta el próximo mes. Ya reformo la primera mochila, repleta de útiles escolares. Esta siguiente mochila va a ser repada el día de hoy en el canal RB3 a las 6 de la tarde con David Mendoza. Clínica Dental a Merced, calidad, garantía y experiencia. Quien me dé número de teléfono exacto de Clínica Dental a Merced, Río Blanco y la dirección exacta. Seguí esta mochila con útiles escolares. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. La dirección es Frente a Bampro y el número de teléfono es 2778-0786. Para que nuestros televidentes vean que sí, ella nos dio la dirección y ahí está el número exacto. Nos regala su nombre completo. Jeanette del Socorro, Mayrena Martínez. Así que gracias a Clínica Dental a Merced. Gracias. Gracias.